Todos ubicados. Partieron. En el primer lugar, Carmilla por una segunda línea. Lo sigue Tarquino a corto distancia y ya el primero Tarquino. En el segundo puesto por afuera, Disoluto, el tercero más abierto, Rey Irlandés. En el cuarto, Saleche, el quinto, Linda Máquina, sexto, Big Dylan, séptima, Laura Elena. Girando la curva de los mil metros. En el octavo lugar, viene corriendo Saleche. Golden Warrior en el último lugar. En los ochocientos, tres casi iguales, Tarquino, Disoluto y Rey Irlandés. Por fuera, este queda en la delantera. Segundo, Tarquino a la ventaja. Tercero, Disoluto, girando la curva final. Cuarto, Big Dylan. En el quinto, Linda Máquina, el sexto lugar para Saleche. Séptima, Laura Elena. En el último, Golden Warrior. Volvió a cortar distancia, Disoluto. Tarquino por los palos, tres casi iguales, entrando a tierra, a derecha. Cuarto, Big Dylan. En el quinto lugar, se ubica por fuera Saleche. Más ahí está Laura Elena. En el sexto lugar, en el séptimo, se ubica Golden Warrior. Van a enfrentar los últimos doscientos. Tarquino en el primer lugar. Segundo, Disoluto. A pescueso. Tercero, a cabeza. Rey Irlandés. Eso nuevamente a corta distancia. Cien metros finales. Disoluto queda en la delantera. Segundo, Tarquino. Disoluto, ventaja. Reaccionados de Tarquino. Disoluto, ventaja de pescueso. Y gana Disoluto. El segundo, Tarquino. El tercero, Rey Irlandés. Cuarto, Big Dylan. Quinto, Golden Warrior. Sexto, La Morena. Séptima, Carmiña. Penúltima, Linda Máquina. En el último, Saleche.